Bueno, y aparte, hoy va volviendo un muchacho, hace rato que dije, voy a alargar la viola, algo muy representativo de esto que va a hacer, loco. Nos recibimos con un aplauso a Agustín Pinto, por favor. Y no queríamos dejar pasar esta ocasión, no hay uno sin dos, ¿no? Vamos a dedicarle un cover, que ya lo conocen, que lo canten todos. Un gran amigo, un gran mentor, una gran persona. Con todos ustedes, Iván Sención, señores. ¡Oh, oh! Minuto. Me dijeron a Copla, ¿viste? A la Copla. Ahí estamos. ¡Buenos, gente! ¡Bien! ¡Oh! Ahí vamos. ¡Vamos! A ver, ¿sí lo conocen? Este lo conocen, creo. ¡Buenos, gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Ché! ¡Gracias! ¡Gracias!